Estamos hablando de una especie de madera quinilla, un aproximado de 100 unidades vigas de la especie quinilla, que vendría a ser un promedio de un aproximado de 1500 piestas dólares aproximadamente. ¿En cómo manifestación esta persona? ¿Desde qué punto lo transportaba y hacia dónde? Bueno, ese al parecer venía con dirección acá a Tarapoto, al parecer algunos aserradores que no tienen la documentación necesaria. Es por eso que al ser puestos a disposición de esta comisaría, nosotros estamos coordinando en este momento con la policía especializada, en este caso la policía ecológica, y ya también nos hemos comunicado con el ingeniero de INRENA, a fin de que determine la cantidad exacta, así como la procedencia y posterior internamiento en los depósitos de INRENA. ¿A ver, ya desde estos momentos está incautada y en las próximas horas será transportada hacia la unidad forestal? Ah, efectivamente, es la unidad especializada la que determinará la procedencia, la legalidad y la documentación que presente dicho conductor.